Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo una limpieza profunda en uno de los tres baños que tiene esta casa. Este es el baño más sucio y un poquito más difícil de limpiar por el material que está hecho. Aquí pueden ver cómo es que lucen las llaves, también aquí las esquinas de la tina y pues en sí toda la tina en general ya estaba demasiado sucia. Esta tina es de plástico así que hay que tener un poquito más de cuidado y paciencia para limpiarla. Es súper fácil de ensuciarse y de verdad que un poquito complicado podríamos decir si es que no sabemos qué materiales o qué químicos utilizar. Así que lo primero que yo hago es retirar todas las botellas de jabón. Esto es muy importante, quitar todo pues para que no se esconda ahí pues la mugre, el mojo, la cal, todo lo que ustedes saben que conlleva esto. Más que nada hay que tener mucho cuidado en este tipo de baños que son de plástico. Una vez que retiramos todo, por ejemplo también voy a retirar esta de aquí. Me dio un poquito más de trabajo sacarla pero necesitaba quitarla para poderle limpiar ahí. Ahora sí vamos a limpiarlo. Yo voy a estarme ayudando de una esponja de estas que son de Mr. Clean. Estas se llaman Eraser. Son muy buenas pero tengo que decir, últimamente, no sé si me salieron defectuosas o qué, se deshacen. Pero en sí son muy buenas. Me sirve para limpiar toda la tina y ya cuando ando ahí limpiando se va deshaciendo. Pero igual, funciona muy bien. Esta funciona muy bien por sí sola pero yo me gusta ponerle un polvito y le voy a estar poniendo este polvito aquí que vieron que se llama Comet. Pueden usar el de Hats, también es muy bueno. Y solamente con eso no voy a utilizar el jabón como se pueden dar cuenta ya que ese contiene como lo que viene siendo el bleach, el clarasol o el blanqueador. No sé ustedes cómo lo conozcan en su país. Y con mucha, mucha paciencia vamos a ir restregando todo muy bien, todas las áreas que se va juntando la mugre. Ya más adelante les voy a mostrar cómo es que se ve la esponja. A mí en lo personal me gusta hacer un poquito los videos largos para que ustedes me puedan entender porque hay veces que mucha gente tiene muchísimas preguntas. Así que a mí en lo personal me encanta explicarles. También me voy a dar la tarea de hacerles estos videos que son largos, los haré mucho más cortos como un tipo riel, un tipo short. Así que bueno, espero por ahí, esperen eso. También van a ver más cambios acá en el canal. Y como les menciono, solamente vamos a estar utilizando por toda, toda, toda la tina pues este, estos dos ingredientes que viene siendo la esponja y pues el, el polvito. Para las que no saben, ese polvo cuesta súper económico, un dólar, uno veinticinco, depende de dónde lo compres. Lo puedes encontrar en la tienda del dólar, lo puedes encontrar en Walmart, Home Depot, Menards, en cualquier supermercado. Lo pueden encontrar donde esté todo lo que se limpia, ahí está. Como les menciono, se llama a Hats o Comet, el que ustedes gusten utilizar, limpian muy bien. Y bueno, en esta área es donde se junta bastante, bastante mugre. Aquí pueden ver cómo es que se va retirando la mugre sin necesidad de utilizar nada más, solamente el polvo y esa esponja. Aquí es alrededor pues de la tina y también se me junta mucho como en las orillas, en las aberturas que tiene la tina. Ahí se junta bastante mojo, bastante mugre y pues es un poquito fastidioso pues retirarlo. Ya que se utilizó un cepillo de dientes o un cepillo en sí, pues se raya. Este material es muy, este, muy delicado, por así decirlo. Sé que es plástico, pero no es un plástico como duro, sino que es muy tedioso, muy blandito. Así que bueno, es un rollo poder limpiar todo esto, este, si no es de esta manera. Ya que esta esponja no raya y pues una vez utilicé la otra y sí, dejo unos rayoncitos ahí. Así que bueno, me di a la tarea de averiguar y buscar nuevos métodos. Ahora voy a enjuagar con bastante agua. Eso es muy importante, quitar muy bien todo este polvo con agua, porque si no lo removemos muy bien, pues nos va a quedar súper feo. Nos va a quedar todo manchado, así que yo me voy ayudando de una cubeta y voy poniendo bastante, bastante agua. Después me voy a ayudar con un trapo, con un trapito seco. Vamos a secarlo muy bien también para que no queden las marcas de agua. Eso es muy importante, porque si no, pues nos va a quedar así todo como... Ustedes saben cuando el agua se seca, este, empañado, feo, entonces no queremos eso. Y nos vamos a ayudar primero con un trapo y pues vamos a pasar muy, muy bien, con mucha, mucha paciencia, como siempre les he dicho. Una vez que terminamos con la ducha, vamos a pasar a esta área. Aquí donde están las llaves y están los fregaderos, así que bueno, aquí pueden ver la llave, está súper sucia por la cal, por el agua. Este, también el fregadero, simplemente ya quizás la cámara no lo capte muy bien, pero si tiene muchísimas marcas, está muy sucio. Voy a utilizar el mismo método con una esponja nueva. Le voy a poner agua, la voy a exprimir muy bien, eso es muy importante, dejarla bien exprimida. Y después ponerle, pues, el polvo. Y vamos a restregar todo muy bien, con mucha paciencia. ¡Suscríbete! 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 Una vez que terminé, voy a secar todo muy bien. Recuerden, este paso es muy importante, secarlo muy bien todo. Y después de eso también voy a ayudar con un trapito de microfibra y voy a poner un poquito de vinagre. Recuerden que el vinagre solamente se pone en las áreas que tú estás segura, que pues son a prueba de vinagre, que no, el vinagre no te las va a estrofiar. Eso es muy importante porque he recibido bastante, bastante este comentario. Y yo siempre, siempre digo en los videos, yo no sé si no los ven hasta el final o se van saltando partes, yo siempre he dicho que es muy importante siempre hacer la prueba antes de utilizar cualquier cosa que yo les muestro aquí en el canal. Yo se los muestro porque antes de mostrar, yo siempre hago la prueba en mi casa y digo que este material lo puedo limpiar con esto, esto no lo puedo limpiar con esto. Ustedes saben que el granito no se puede limpiar con vinagre, tampoco el mármol y tampoco el cuarzo. Y hay otro tipo de material en las llaves que tampoco se puede limpiar. Así que muy importante con eso, para que ustedes lo sepan. A mí en lo personal me encanta usar el vinagre, limpio mis espejos. Antes la mayoría de la casa que teníamos anteriormente, pues era prueba de vinagre, donde se podía poner vinagre y quedaba muy bien. Ahorita la cocina en ese granito no lo puedo utilizar. Ahora pasamos aquí a la taza del baño y hacemos exactamente lo mismo con otra de estas esponjas. De la misma manera le ponemos agua, la empapamos, la exprimimos y volvemos a poner ese polvo. Y con eso mismo vamos limpiando todas estas áreas y de verdad que hasta las va blanqueando. Porque como les menciono, este Comet tiene este cloro. Así que bueno, con mucho cuidado vamos limpiando todo muy bien. Ya cuando llego a esta área de aquí, pues también le pongo un poquito y con estos cepillos me ayudo. Estos cepillos son buenísimos, los pueden conseguir en la tienda del dólar. Ahí cuestan a un dólar o también en Walmart. En Walmart la verdad no tengo idea cuánto cuesten, pero yo siempre estos los consigo. Son de cerda dura, así que de esa manera me ayuda a quitar muy bien todos los residuos de la cal. Ya que aquí donde vivimos, pues también se junta bastante cal en lo que viene siendo las llaves y todo eso. Así que pues ahí les dejo ese tip, ese dato. Ahora también lo seco muy bien. Me encanta secar todo, me gusta que quede bien sequecito para que no queden las marcas de agua. Ahora sí, ya por último voy a limpiar este mueble que es de madera. Así que por eso no le puedo poner agua, no puedo lavar el baño con tanta agua. Y pues lo voy a limpiar con un trapo de microfibra y un limpiador de madera. Como pudieron darse cuenta, yo el limpiador de madera no lo pongo directamente en el mueble. Si no que me voy ayudando de un trapo y pues de esa manera queda más limpio y pues me gusta el resultado. Así que bueno, con mucha paciencia vamos a mover cualquier cosita que tengamos por acá y a limpiarlo muy bien. Y bueno, espero que el video les haya gustado, les haya traído una nueva idea de cómo limpiar su baño. Es una manera súper fácil y rápida de hacerlo y pues con materiales que quizás puedas encontrar en cualquier lado. Por supuesto, no olviden limpiar su piso. Yo aquí ya no les hice la toma, pero pues solamente lo barrí y lo trapeé. Así que bueno, este fue el resultado. Espero que les haya gustado. Ya saben que si es así me pueden ayudar suscribiéndose al canal, prendiendo notificaciones, compartiendo el video. Y pues nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.